Sí, la verdad que ha sido una gran expectativa de la comunidad sanitaria y docente, en la cual se han asistido más de 230 personas y muchos han quedado pendientes. Y bueno, transmitir tranquilidad de acá de gobierno, que nosotros estamos ya preparando otras jornadas de mayor tiempo y de mayor puntaje, en la cual va a ser dedicada exclusivamente para docentes, en lo que es tema de salud, que respeta el dengue, psique, chiquingunya, y en estos temas, jantavirus y mal de chaga. ¿A quiénes abarcaba? ¿Era para cualquier tipo de profesión, digamos, o era específicamente gente vinculada a la salud? Específicamente gente vinculada a la salud y lo que es parte de docencia, está en nivel privario, secundario y terciario, en la cual nosotros hemos hecho un trabajo fuertemente de gobierno y secretaria de gobierno de acá, de Libertador, en la cual ha venido el doctor Ripoll, o sea, a aclarar y fundamentar y respaldar, reforzar también lo que es materia de, lo que es mal de chaga, dengue, y sequinguña y zica, y en este tema que últimamente hemos tenido un caso en el barrio de Ledesma de antivirus. En este caso, ¿el primero de julio es la segunda jornada, o hay una nueva tanda de espectadores? El primer sábado de julio, que será el primero de julio, se va a hacer nuevamente en el Salón de Esportivo Alverde, a partir de 8 horas a 14 horas, pero únicamente van a venir las personas que han sido inscritos y han pasado por la primera etapa, el primer sábado del 24 de junio. Está bien. ¿Es absolutamente teórico o van a campo, por allí? El primer sábado ha sido totalmente teórico, y ahora el segundo sábado va a ser un trabajo de campo y un trabajo en grupo, en la cual ahí se va a entregar la certificación, o sea, evaluada y certificada por el Ministerio de Salud y Educación de la provincia.